Ellos forman parte de diferentes grupos juveniles de la Iglesia Católica en Pérez Celedón y se suman a la Hermandad de Jesús Nazareno para participar en las dramatizaciones para la Semana Santa. En su mayoría personifican los 12 apóstoles. Bueno, para mí es muy lindo porque en cuestión de la fe, de mi familia que me enseñó esto, y bueno, desde que entré al grupo ha sido como algo diferente. Y bueno, ahora que llegué Rigo, bueno, desde el año pasado y me encargan a mí los apóstoles, es algo increíble, digamos, que le tengan esa confianza a uno. Y no se puede explicar, la verdad, es algo de Dios. Algunos tienen varios años de formar parte y otros apenas este es el primer año. Ya yo tengo como tres años, hay unos que también, y hay otros que sí, es su primer vez, como mi hermano menor, que logré darlo. Para esos jóvenes es un llamado al que acuden. Es una experiencia muy bonita, la Iglesia nos llama a servir y pues los otros dispuestos claramente. Y pues sí, son tres, cuatro días que tenemos que salir en Viacrucis, en todas las cosas que tenemos que participar. Y pues es una experiencia súper bonita, porque el llamado que Dios nos hace es nada más aceptarlo. Y como apóstoles, vivir tan de cerca esa pasión que dio Cristo, toda su crucifixión, pues a uno lo llena. Uno joven, viviendo esas experiencias, pues es muy gratificante y pues siempre es bonito y lindo participar con la Iglesia. Los jóvenes participan de todas las actividades durante la Semana Mayor. Bueno, nosotros pertenecemos al grupo Ágape Juvenil, es como tradición ya colaborar con lo que es la Hermandad Jesús Nazareno. Todos los años nos piden esta ayuda y nosotros anuentes claramente, los apóstoles, hay otros papeles que también desarrolla el mismo grupo. Y obviamente como juventud estamos dispuestos a ayudar y a colaborar. Así que estos muchachos de diferentes grupos también dicen presente y viven con fe la Semana Santa. ¡Gracias!